El culto, el tiempo llega, comienza la oración. El alado se entrega silencio y atención. Si al santo Dios lamenta, queremos elevar silencio reverente. Habremos de guardar mil coros celestiales a Dios cantando están. Con ellos los mortales, sus voces unirán. Hacemos pues el alma en santa devoción. Gozando en dulce calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida de Dios revelación. A meditar con vida en nuestra condición. Silencio que ha llegado, dejando la ocasión. Dios allá a nuestro lado, silencio y devoción. Silencio que ha llegado, silencio y devoción. Silencio que ha llegado, silencio y explosión. Suscríbete.